en este juego hay muchas armas así que no vamos a sufrir por ellas nomás es que no hay que ser tan envidiosos hay que ver por ejemplo miren no agarro ni un arma ahorita se las agarraste pues ahí voy espérame ahorita la suelto miren vengan aquí vengan aquí vengan aquí dejen de estar retorciéndose como callos epilépticos ok hay que compartir las armas hay personajes que les benefician armas por ejemplo a mí las cualquier cosa grande me beneficia algo que cualquier cosa precisa ayer la sub y al debe los fusiles de asalto hay que dividirnos por ejemplo hay que darle prioridad de los sniper algo acá los sub hay que dárselas al 10 escopetas a mí y rifles de asalto al debe estamos todos bien cada personaje tiene prioridad ok bien entonces miren encontré estas armas bien que bonita están no les voy a dar nada no se crean vean pero chequen 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 los estatus de las armas ahí ven en daño precisión cadencia de fuego y luego abajo tienen un rectángulo que dicen 30 más 30 por ciento de daño quiere decir que esa arma aparte tiene un tiene un bonos especial se me entienden hay algunas armas así y por ejemplo está la otra que dice más 11 en el tamaño del cargador más 11 por ciento de daño más 1.8 de zoom y la y la marca del arma por ejemplo esta es blado y la otra cuál es una es blado y la otra también creo el fabricante hay una que dice 5 por 9 veces el daño que hace entonces pues ok quien la ocupe agárrenla eso después güey después que después vas a hacer tu super habilidad no tú nunca vas a sufrir por por balas de ver pero ahorita ahorita todavía no güey te todavía no ok entonces saquen su arma ya ven ya tienen el zoom ya saben como cualquier es un corriente ya van formalizándose hay armas que tienen que tienen este miras y cosas y ya depende es que el juego genera automáticamente armas literalmente hay millones de armas y cada arma es distinta entonces éste cambian la conforme conforme vaya subiendo de experiencia suben de experiencia y pueden usar armas más poderosas en el dinero el dinero es para todo mundo si uno lo agarra lo agarran todos miren ahí todos recibieron 44 dólares no bueno todos ya saben si bien un sub dénselo al yes antes de que usted y que y que suelte el sub más chafa que tarrea antes y para alguien más traiga o traiga el suma una submachine rifles de asalto al debe escopetas para mí rifles de francotirador para el boca todos vamos a tener armas no más que la que esté más chida siempre la va a tener a quien la más le beneficia si me entienden o no bueno también si juegan solos y encuentran armas buenas y quieren compartirlas en el inventario no sé si se pueda déjame ver creo que no no se puede soltar munición no vamos pues avancemos tenemos que ir con el claptrap ah estoy aquí ah rayos me latiné en la cabeza si matan a si matan al que los mató o los derribó tienen como una segunda oportunidad que soldado y es agárrate esta curación Veo un frasco curativo No sé, iba a agarrarlas yo Pero ahí vas de lista, agarrarlas tú No, pues acostúmbrate Las cartuchas de escopeta es como una cajita Una forma de él, son para pistola Ya después verás para qué es cada cosa ¿Qué onda? ¿No se laguean mucho? ¿Están todos bien? ¿O se laguean? Muy bien, no El de bien no se ve muy entusiasmado Subo de nivel Miren, esta es para Freeway de asalto Aquí está el icono de la munición Esta es para pistola Esta es para pistola Rifle de asalto Escopeta Pistola, miren Estas son para pistolas Carabinas Ya se irán acostumbrando Lo importante es no morirse Porque cuesta bien caro revivir Les quitan como el 20% De lo que traigan Dinero Y entre más tengan Más los van a tumbar Miren, esta munición Es para el rifle de combate Ven, esta es para el DB Mira, DB agarra esta cosa Esto te sirve más para ti Bueno, ya llegamos con el Claptop No se preocupen No vamos a sufrir mucho por munición Y mucha munición Y todo Bueno, no te creas A veces hace mucho falta El doctor está en casa Una nueva misión Aceptar Este es el doctor Seth Aceptar Ok Vean Bueno, hay Claptrap Les explica El icono Los puntos de ruta Le indican a dónde debe ir Siempre que la misión Sea la que ha marcado Como activa en su registro de misiones Punto de ruta Ven, tenemos que ir ahí Y ahí es lo que te dice Que tenemos que hacer ¿Ya vieron? El punto de ruta Vayan al punto de ruta Ok, vayan pues al punto de ruta Estúpido Claptrap Se me recuerda Al juego este de Braje Ey Sí, pues es como el estilo Seth No más que este salió antes Ahí está el doctor Seth Ahora tenemos que hablar con el doctor Gracias por abrirla otra vez Me llamo Seth Ya no me dejan coser a la gente Porque perdí la licencia Así que ahora me encargo Del mantenimiento De estos puestos de venta Aquí puedes comprar Toda la curación Y te hablarás La cámara es un mito Conseguirás que te mate Estoy robándola De este cabrón No chingues wey Tiene aquí piernas Mira, piernas de repuesto Calacas Un pinche muertito Ahí wey Sí, sí, sí ¿Por qué no hay que tener la licencia? Tú sabes La perdió Es lo que sabemos Que perdió la licencia Ok Ya completamos la misión Ahora hay que cobrar la misión Siempre que haces una misión Tienes que Tienes que Cuando la completas Siempre tienes que ir a A cobrar la recompensa O O O de la misión ¿A dónde? Y para eso Te dice el indicador Wey Por aquí Creo que es hablar Tenemos que hablar con el Seth Wey Creo que no la dio Tenemos que hablar con el Si puedo ayudarte Dame un grito Hablar Intento mantener En funcionamiento El equipo médico Misión completada A ver Hable alguien con él Para que vean Como les sale Que misión completa Esa misión completada Ah, ya está Voy a recoger Recompeta Cada vez que soy más fuerte Si te disparan Te alegrarás Y ahora nos dieron Otra misión Tienes que ir